Hola, hola, bienvenidas y bienvenidos a este video. Es que la bebé está dormida, así que queremos aprovechar a grabar este video. Dailin va a ser mi ayudante número uno y Daniel mi ayudante número dos. Daniel número dos. Daniel, chiquito, está dormido también, así que tenemos que apurarnos. A ver cómo le hacemos, Chup. Bueno, básicamente estas son cosas que hemos ordenado que se van a ocupar para la casa aquí, para nuestro nuevo hogar de nosotros y de ustedes. Entonces, son varias cosas que vamos a estar haciendo un montón de proyectos, ya les platiqué. Queremos darles una manita de gato nosotros a nuestro presupuesto, les digo, a los baños, nuestra recámara, mi cuarto de belleza, la sala, bueno, la sala no, la cocina y el otro baño y, bueno, a todo. Vamos a estar haciendo proyectos, así que esperen todos esos videos. Como están los baños, no van a quedar. Vamos a tratar de darles una manita de gato, a ver cómo quedan chulos. Vamos a darles amor, a ver cómo quedan. Y estoy segura que les va a gustar. Y aprovechando que dimos nuestro primer viaje, este es nuestro primer viaje de cosas. Y aprovechando, sí, son cosas que ordenamos y vienen otras más en camino, así que estén al pendiente. Vamos a cambiarle la pila a la batería, algún día. No se preocupen. La pila a la batería. Vamos a cambiarle la pila al... Alarma. Alarma de humo. Bueno, comenzamos. Su parte favorita de Daniel, hacer las horas. Voy, ya tengo algunas cosas de esto, pero tengo unas que no me gustan tanto, así que voy a estar organizando lo que es mi... Mis brujerías, ya saben. Bonitos. No sé si van a caber aquí. No, ¿verdad? No, estos chiquitos, ¿sí, no? Los chiquitos, sí. Tiene blanco marcador. Es para ponerle, no. Si quieres. Tampoco, están muy anchos, ¿no? Oh, mira, estos stickers. ¿Sabes qué? Bueno, atrás sí caben. Es que esto se abre así. Este es uno grande. Sí. ¿Sí viste? Sí. Sí, claro. Es más, esos ya están ahí, los voy a ir dejando, ¿no? Pues sí. Y es eso... Oh, mira, hay uno más aquí. ¿Aquí es otro grande? Nomás, cuidado con... Los vamos a lavar ya a la hora de la hora que tengo... Este... Este... Rápiz, para escribirles, ¿qué son o qué? Sí. ¿No traen las etiquetas? Sí, acá los tienen. Yo ya tengo unos de estos en la casa y sí me gustan. Hecho semillas, cosas así y se mantienen. No se echan a perder. Les digo que ya luego... Luego vamos a lavar todo antes de meternos alimentos. ¡Qué cosas! ¡Ay, huele bien rico! Le digo a Daniel que los que tengo en la casa ya están viejitos. Y compré estos nuevos y me parece que son de la marca Fabrice. ¡Fabrice! Sí. ¡Fabrice! ¿Qué se llama? ¿Más? Sí, son diferentes de... Pero las cajas... Sí, también las ordené. Es que yo ahorita tengo de otra marca de... Pues esos déjanlos adentro de una caja por ahí. Sí, ahorita. Vamos a ver qué hay aquí. ¡Sí! ¡Fabrice! Siento que estos se ven más modernos, ¿no? Sí. Que los que tenemos ahorita en la casa. Es más... Ya casi me gustaría ponerlo. No, se van a acabar antes de que venganos a beber aquí. Aquí déjalo. Sí, eso déjalo. Entonces... ¿Eso va a ser lo mismo, no? Sí, esto es lo mismo. Ese sí es diferente. Ok, son las agarraderas. Son las agarraderas para la cocina. ¿No había más grandes? No, compré. ¿Se ven igual? No. Son más de gran diferencia. Es una pulgada para arriba y una para abajo. Dos pulgadas es diferencia. ¡El es como madre! Su cara de Daniel. Sí. Bueno, encargué unas iguales a estas. ¿Por qué tanzas? ¿Por qué tanzas? Doradas para estos cajones de aquí, porque estos cajones son negros. Ok. Entonces... No, mi taza. Ya luego... Ya luego vamos a estar cambiando estas. Con el tiempito. Ok, esto básicamente es una... ¿Qué se llama? Steamer. Es una máquina y no sé si la podemos calar ahorita, pero es para limpiar los pisos o limpiar espejos. O limpiar un montón de cosas. Para casa nueva, trapeador nuevo. Bueno, no trapeador nuevo, pero estas son las cabezas. Está bien. Estas son las cabezas para el trapeador. Como en vez de comprar un trapeador, nomás compro las cabezas. Ya usé una para la casa y voy a dejar estas aquí nuevas para cuando vengamos no ensuciar. Son las cabezas para el trapeador. Son las cabezas de trapeador. Y esto es lo que se me hace súper interesante y espero que les guste a ustedes también. Voy a tratar de dejarles lins abajo. Las tenemos esas. Estas las tenemos en el apartamento de Huichita y me gustan mucho. Las que tenemos en la casa ya hace mucho y las compré de otro... Es de la misma marca, pero es el tono amarillito y este es color claro, según yo. De Kuwait. Y viene... Las tengo en el clóset. Las que tengo en mi clóset son igual. Oh, ¿viene con control? Sí. Y compré varias de estas. Daniel Ríos es el... Puedes ganarles por mi cuarto, famigas. ...que va a estar instalando todo esto. Y saben que compré cinco por ahora, pero quiero ponerle en mi cuarto donde grabe igual. Entonces yo pienso que voy a ocupar más, ¿verdad? ¿Aquí con cuántas láser? ¿13? No sé si me acuerdo cómo estaba aquí, pero lo que ya tenía. Pues tenía unas bien chiquitas. Y como ahí en la casa en el... Donde grabo, pusimos así. Y pusiste varias, ¿no? Como seguiditas una de la otra. Como ahí en la ventana, como pondrías... También arriba. ¿Eh? Aquí también tenía arriba. Sí, ¿verdad? ¿Dónde las quieres poner esas? Pues esas de aquí. Pero ahí hay más cosas que no hay eso. Más cosas de cocina. Vamos a ver. Esto es... Esto le va a gustar a Daniel. Que lo abra él. ¿Qué es? ¡Wow! 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 Esto es para... Mira, para poner las toallas. Esto Daniel también se lo va a aventar. Para poner las toallas, pero en el cajón y lo agarré en negro. ¿Dónde vamos a poner las toallas, Daniel? En el cajón negro. Como tira. Y meter el rollo adentro. O he visto que lo filmen así también. Como no hay un cajón donde quepa. Como que esté escondido. ¿Me explico? Como en un lugar que esté escondido. ¡Wow! Como aquí, ejemplo. Aquí sí está. ¿Para ver? Porque se esconde y no tiene... No caiga por nada. ¿Para? Hay que revisar. Entonces, aquí trae los tornillos. No lo voy a perder. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, ya montó mi bebé! Miren, Dailin. ¿Para qué es, Dailin? No sé, pero se carga aquí. ¡Oh, para tu ordear casa! ¿Para tu ordear? ¿No? Es un... Para moler la sal y la pimienta, Daniel. ¡Amor! ¡Hola! ¿Qué? ¡Hola! ¡80 dólares! ¡Ay, Dios mío! ¿Sabes qué? ¿Qué? Me encantaron estos. Y luego... Yo mis guantes siempre los compro de... De la tienda del dólar, pero... Pero dije... Me voy a dar un gusto. Y ordené estos de Amazon y son... ¡What's up! Son color... Como nude. Nude, baby. ¿Vale con el oro? ¿Por qué son de plástico? Yo pensé que van a estar de frío. Esos son los chidos. Son como... No, no. Es hot. Son... De plástico. Son... Están más duraderos. Son... Están más duraderos. Y por dentro están suavecitos. Sí me gustaron. Enseguida tenemos... Más favoritos de Daniel. No manches, le vamos a tirar un vaso. ¿De quién es la culpa? ¿Ya no la vi? ¿Ves? Oh... 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 ¿Están listas? Oh... Vamos a estar... Organizando todas nuestras brujerías. Pimienta, sal de ajo. De todo aquí. Todo va a estar fríamente calculado y organizado, esperemos. Hasta los cargadores caben aquí. Los cargadores. No sé cuántos trae, pero trae lo... Mira. ¿Trae las etiquetas? Se hace así. Sí. Ajá. Para cuando cocinemos. Entonces, como todo esto quiero hacer, pero yo creo ya aquí con calma, ¿verdad? Oh, mira, tiene... Porque si me pongo a hacer esto en la casa y me quiero venir organizada, ya nunca acabo. Nunca me sacan. Este... Esto me hacía falta, ¿no? Sí lo tenía, pero se... Mira, viene con sus stickers y cupas o algo así. Mira, enséñales este, háblalo. ¿Qué es esto? Esto lo vamos a guardar. Tiene tape. Sí. Y yo, ¿cómo les voy a enseñar con este mono aquí? ¿Eh? ¡Ay! Te dejen en par, ¿verdad, amor? ¿Qué color es el mono? Está good. Pero todavía ha empezado. Es una herramienta. Un huelpe. Es para exprimir limones dorados. El de que teníamos estaba verde. Ajá. De mo... Enmoquecido. Ay. Échalo aquí. Ya luego lo otro vamos. Les digo que tenía... Tengo vasos. Pero... No así de cute. ¿Sí ven? ¿Se ven, Karol? Tu lemonade. Ajá. Tu coca bien fría aquí. No sé, piénsalo. Los ponemos... Ponemos allá mientras dan para tirar las calas. No, no los... Ay, ahí vienen los popotes. ¿Cuánta cosa nos vamos a tirar nosotros? ¡Wow! Tienen popotes de vidrio. Con tu limpia pipas. ¿Dónde lo vas a parar, bebé? No, que acá. ¿Sí? Oh, preppy. También bonito. ¡Oh! ¡Papá! ¿Valimos papas? ¡Ay! Otro set. Acá están los otros vasos. Estos son para organizar. Estos son los otros vasos que les digo. Esto es para organizar. No puedo yo con una mano. Nuestra alacena. Daniel se la va a rifar. Ayudándonos a armarla. ¿Sí, Daniel? No creo que está tan difícil. Está más stark. Mira. No. No más. Yo pienso que no más se ocupa que uno. bien. Aquí están, mira. ¿Qué? ¿Una canacita para las toallas? No. Es para... Yo pienso que para las papas, las cebollas, fruta, las poner y luego las stackean, una arriba de la otra, algo así, si ven aquí tiene el agujero para meterle la fruta, o sí, también para los baños si quieres, con las toallas chiquitas, ay sí me dolió, ese es para aquello que tiene para allá, nomás le tienes que poner un tornillo en cada lado, ¿verdad? Y ya están listas. ¿Va a poner un tornillo? Se lo estás poniendo, ¿verdad, Daniel? Voy a ir a tener el desarmador. Bueno, no alcanza este. Voy a quitar los dedos porque yo me machucé. ¿Vale? ¿Vale? ¿Vale, Elena, no los sonores? Parece que es. ¿No está pink? ¿Vale? ¿La luz? No, son luces. ¿Son luces? Sí. ¿Son luces? Son... son para... las luces, pero... ¿Para el hot tub? No, para nuestro cuarto, pero son así. ¿Qué? Daniel se lo va a rifar. ¡Oh! ¡Oh! ¡Mala, si te espero que ocupaba! ¡Oh, de la marca! ¡Oh! 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 ¡Oh, oh, oh! ¡Oh! 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 No La otra caja es exactamente igual a esta luz Y esa luz, les voy a dejar aquí una foto ¿Cómo se ve? Esa luz la quiero para nuestro cuarto Y la otra para nuestro cuarto de belleza Viene siendo esta y esa otra ¿Ya se están acabando los paquetes? ¿Ya acabamos los paquetes? Qué rápido Nos faltan cosas grandes A ver Dale Vamos a abrir esto Esto Es Esto es las agarraderas para los baños Nice ¿Saben dónde vamos a poner esta? ¿Quieres lo remover? ¿Quieres lo remover? Mamá, eso puede ser nuestra pequeña planta Sí, aquí está Aquí está Aquí está ¿Has visto la planta? Ahí Mira ¿Por qué te aparon esto? ¿Por qué? ¿Por qué te aparon pintado? ¿Sabe bonito? ¿Por qué? Sí Adentro Adentro De esta caja grande Tiki Venían Estas dos cajas Placas Pequeñas ¿Quiere estar sentada en el banco? ¿Ustedes creen? A ver ¿Qué siento? Sí Búsquenle los piojos a la Tiki A ver Diles hola Mándales un beso Básicamente Básicamente Una caja es igual a la otra Y Ay mis Gargajos Esto es para el baño Sí Esta también Mira allá Es negras Con dorado Para cuando estemos Decorando Y organizando el baño No sé por qué compré Es que Como este baño No necesita para las toallas Nomás necesita como para el rollo Y Pero ya tiene Miren A ver Dejen saco el grande Para que me entiendan Es para las toallas Es básicamente negro Pero con un toque De dorado Trae sus tornillos Ok Ponlos aquí Para que no se pierda Gracias Compré dos Yo creo que para el baño de arriba Y el baño de aquí abajo Pero Les digo Si ocupo como solito Pues ¿Ese de qué? ¿Ese no? ¿Qué? ¿Qué? Mándales besos Mándales besos Más las cajas ¿están hermosas? huele bien El cuartito de la comida Ahí viene Es de Wayfair ¿Qué será? Degrin está organizando aquí Muy bien, muy bien ¿Sí cierra? No, ¿verdad? ¿Sabes qué es? Las llaves del agua A ver, sácalo Dele Vamos a cambiarlas del baño ¿Va a ser así? Sí ¿Te gusta? Sí ¿No es igual? Sí, son iguales las dos Caliente y frío ¿Sí crees que quedan, Daniel? Tiene que verla Sí, el de nosotros Build the Bob Build the Bob Bob the Builder Miren, aquí Es donde vamos a poner una luz ¿Quieres bajar la foto? ¿Cómo? Daniel va a abrir ese Que viene siendo Si no me equivoco Los sinks Que van a ir en nuestro baño No los vamos a poner ahorita Pero los vamos a abrir Para ver que no estén quebrados Porque son de cristal Y para que los vean ahorita Estos Los espejos También los tenemos que revisar, Daniel Que no estén quebrados Este es un espejo Y aquel de allá Es otro Yo soy Dada Lailín Eres una Dada Lailín Leche con pan Ay, tengo miedo Es lo malo Lo que más me da miedo es Es que Una Que lleguen quebrados Y dos Que no quebrados Y dos Tan 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 Está bien chiquito Está pesado Pero que está Está raro Está bien grueso Está bonito No Va a ir de ahí Para abajo Este es el Para que le tapes Ahí el agua Yo no sabía Que ¿Cómo se llama este? El El Ay, el tapón Para el agua Es color Dorado O sea, está bien bonito Wow Tiene un plástico Arriba De Ajá ¿Eh? ¿En un poquito? Sí Ay Miren que hermoso Y ese va aquí En el medio Del Del Tazón Y la llave Es negra Pero No quería ponerla Dorada Porque ninguna otra Llave va a ser dorada Pero puedo ponerle Como acentos dorados ¿No? Para que se decore Si ves que bonito Al revés Si ven que bonito Nice Beautiful Bueno, pues no creo Que se vea mal Un acento Tenemos dos de esos En la otra caja Que viene siendo Esta Es igual Y estos dos cajas Son bancos Iguales a estos Igual a aquel Igual a este Este ¿Qué más abrimos? Este es un Espejo para el baño Para un baño Que viene siendo Este Que tiene este De maderita Y le queremos Poner No sé si otra luz Esa No se ve tan mal Pero El espejo redonda aquí Esas dos cajas Esa larga Que está ahí Y esta es básicamente Lo mismo Vienen siendo Paneles Para Lo que va a ser Nuestra cama Como la cama de Dailin Como está ahorita Son de esos mismos Paneles En vez de comprar Una cabecerota Vamos a hacerla Estilo DIY Pues para eso son Pero mucha gente Los usa también Como para Una pared Como decorar una pared O hacer como tipo Un breakfast nook Que hacen Y Yo estuve viendo Cabeceras Y ninguna me gustaba No estaban Lo suficientemente Altas Y quiero Que esté bien Elegante La cabecera De nuestro cuarto Entonces Les digo No sé si son todos O faltan más En el correo Pero son bastantes Son 24 Daniel ya Ha puesto De esos Y según yo Son iguales A los de la cama De Dailin ¿Te acuerdas? Blancos Ajá De cuero Es para una cama O sea Son 24 De esos Tienen que quedar Hasta arriba Hasta el techo ¿Cuántos hay aquí? ¿Cuántos hay ahí? ¿Nomás hay cuatro? Entonces allá Vienen otros cuatro Y encargué Seis cajas Entonces son seis cajas ¿Verdad? Entonces faltan más Faltan ahí Oh my goodness Pensé que vinieron Todos ahí Pues no ¿Cómo van a caber? Este es un Olive tree Un árbol De olivo Según mide Siete pies ¿Puedes creerlo? ¿Qué es eso? Sería puro palo Siete pies De bebé Será ¿Verdad? Oh Maybe ¿Sí está alto? Se supone Que es así Flacón Pero ocupa Un pot Nuestra primera Fake planta ¿Dónde te gusta? ¿Aquí no? ¿Tú crees? ¿A la orilla del agua? ¿A la orilla del agua? ¿Un naranjo? ¿Un naranjo? ¿Un qué? ¿Caral? Allá adentro Donde yo soy Hay muchos Oye ¿Esto está chaparro? ¿Siete pies? No ¿Sí verdad? Tú mides seis No Mides seis Cuatro ¿Ves? Seis Ah Miren Si oyen Sí Espónjale Miren Si oyen Ese ruedazo Es a esta gente Acá Miren 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 A Daniel Le gusta ya Vamos a abrir El El Sí Espera Mira Uy Dailin ¿Cómo gritas Dailin? ¿Está todo bien? Al parecer sí ¿Verdad? Las esquinas Vi que Algunos decían Que las esquinas Estaban rotas Ay Que miedo Ese va a ser el espejo Para nuestro baño Y está precioso Ay Dios ¿Aquí? Ahí hay un chofe No ¿Qué? ¿Qué? Bueno, eso es lo mejor ¿Eh? ¿Qué? ¿Estás las que abrir? ¡Wow! ¡Oh! ¡Eperate, perate! ¡Pss! ¡Ah! ¡Era chido! ¡Sí! ¡Tiene un film! ¡Mira! ¡Qué! ¡No, es el papel! ¡Es el plástico! ¡Cómo me asustaste! ¡Tiene un plástico, Daniel! ¡Tiene! ¡Tiene o no! ¡No! ¿Después de tres años va? ¿Pero en qué bases va a ir o cómo? ¡Aro no! ¿No hace por van a ir? ¡Este! Pues, ¿sabes que a su sillón había visto? ¡Ira! ¡A ver! ¡Oh! ¡A ver otra vez! ¿Puede? ¡Sí! ¡Diferentes colores! ¡Y luego tiene el botón como ese! ¡Es para que no se empañe cuando te bañas! ¿Para mí o qué? Ah, no sé, pero dice que no se empaña ¿Qué es? ¿Como para arriba y para abajo? ¿Como? No, ha cambiado de color ¡Oh, sí, sí! ¿Sí, no? ¡Sí! ¿Subió? ¡Sí, ahí subió! ¡Ahí está subiendo! Miren, aquí va a ir este Ya Daniel empezó a traer las cosas para acá ¡Ay, me espantaste, Daniel! Más en la esquina ¿No? ¿Te gusta? ¿Está raro? A ver, ponlo allá Más arriba En el otro Descanso, dijo Adrián Allá irá Lulú, sí, bájalo Aguas No, ¿verdad? No, tráetelo ¿Sabes qué? En nuestro cuarto Este va a ir acá ¿Mande? Dice Daniel que este baño también va a estar coquete ¿Qué es coquete? ¿Croquete? Ay, qué miedo con que llegaran quebrados Este mide 32 pulgadas De ancho Y no sé si este cambia color Let's see It does Nomás amarillo y blanco ¿O qué? No, tiene 3 Apenas está bien o para aquí Se va parando así Y también tiene como para el vapor Este va a ir aquí Para que quede bien, para que no se vea el cable Se necesita poner un enchufe aquí atrás ¿Verdad? Sí, verdad Para que quede como colgando Eso viene siendo el steamer Miren, según es para paredes Para quitar, ir a wallpaper Para limpiar hasta hornos Los pisos De todo Esto es para limpiar las orillas De De ahí ¿Cómo se dice? Estamos en un break Yo soy tu madre Escucha a mí No hay uno como bien chiquitito Que parece como puntita Para calarle En el suelo Creo que en nueve minutos está lista Como una caja fuerte No sé Como para guardar cosas ahí Y que los niños no puedan agarrar O meter mano ¿Verdad? Tiene ¿Qué tiene? ¿Es llave? Llega de combinación Y Es para guardar pistola Es una guardada de rifles Ajá Guardan armas Dinero Lo que quieras guardar Ahí Lince Cansa Patina Se sienta Patina Tenemos todo aquí Que estamos recogiendo Acomodando Pero no puedo creer Que sí acabamos Acabamos de abrir Todos los paquetes De calar todo ¿O no? Ajá Ya nada más falta esto Bueno Falta armar esos dos bancos Pero ya luego ¿Verdad? ¿Verdad?